A menos recalco que para mí el justo vencedor de la categoría Open era el que ha sido, es que no tenía ningún fallo, no se le puede meter ningún fallo. Creo que la categoría 2-12, muy a nuestro pesar y tal, clarida, joder, iba muy bien también, no se le puede decir va mal aquí, de allí, ha ido bien y creo que en Clásis también ha ganado el que tenía que ganar. O sea que tampoco es que haya sido una artimaña para decir que gane esto y que gane otro, yo veo que han ganado los tres que se merecían ganar en esas categorías, luego ya incluso en Memphis podríamos decir, yo creo que también ha ganado el que tenía que ganar, etc. Pero yo le veo quizás de los Olimpias más justos y estaba claro que a Bishrami si es que ha salido peor este año que hace 7-8 años, ha ido para atrás en vez de para adelante. Es que, a ver, yo esto lo he dicho muchas veces, el Olimpia es la puerta de salida de un culturista profesional, es el final ya de una carrera. Normalmente, en la mayoría de Olimpias, pocos son los que se retiran porque deciden retirarse, porque sí, sino porque o bien o se parten por fuera o se parten por dentro. Dorian, Philly Heath, Jay Cutler, etc., 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 acabas hasta que, bueno, no aguantas más toda esa tensión, toda esa presión, en general todo lo que conlleva lleva una preparación 365 días al año de esa índole. Y digo esto por Bishrami, ¿vale? O sea, todo profesional llega a un momento en el que tiene su final, recordad a Ronnie Coleman, cómo apareció ese último Olimpia, ¿no? Que era un séptimo, octavo, esa caída. Y aunque muchos están comentando, y aquí abro un poquito el debate, que hoy él mismo, Bishrami, que va a aparecer el año que viene y va a ganar, o bueno, va a intentar ganar y va a reaparecer, pocos Olimpias hacen eso. Porque yo pienso que cuando te rompes, por decirlo de alguna forma, y digo romper porque creo que Bishrami, desde mi punto de vista y hasta donde yo podía analizar, ojo, me puedo equivocar, ya presenta varias radiculopatías. Es decir, los dos agujeros, los cuadrices son, a priori, según me han dicho y analizado, daños periféricos de lo que sea. El gemelo interno, el gastronemio izquierdo, también cada vez lo tiene más degradado, lo está perdiendo, y esos son problemas de radiculopatía de columnares, como tuvo Jai Carler en el bíceps, como tuvo Ronnie Coleman. Y yo creo que ahí ya el cuerpo está indicando que estamos llegando a un límite. Entonces, yo no creo que Bishrami remonte. Yo creo que los próximos Olimpias va a estar entre Chopin y Derek, que a mí, al menos Derek, me ha dado una sorpresa grandísima. A todos, a todos. Yo creo que coincido plenamente con Raúl. Lo que tiene Rami, a poco que sepas esa mirada, un físico ya es insalvable, porque como bien dice Raúl, son ya lesiones de tipo nervioso, hay acortamientos, si os fijáis, porque Denis James sacó un vídeo y dijo, no sé qué ha pasado, este como siempre me entiendo, porque aquí en mi casa estaba perfecto, este que es un puño vendehugo, y lo que se ve es una asimetría completa, ya hay acortamiento de un dorsal, acortamiento de un tríceps, la cintura no es que se le haya ido, sino que todo lo demás se le está empezando a reducir. Porque Arnold dijo, bueno, si reduce cintura, este señor como chochea, pues bueno, pero la espalda está atrofiada completamente, hay un gemelo que también... Entonces, eso ya es insalvable. O sea, donde ya no llega un nervio, donde ya no llega correctamente las terminaciones nerviosas, no se van a reparar. Y creo que, bueno, que Rami lo más... Si bien nunca ha sido una Olimpia, porque yo creo que es una Olimpia que vencía, pero no convencía. Nunca ha tenido esa capacidad, ni incluso con los que somos más acérrimos del culturismo más extremo, nunca ligó bien. Era un culturista, ha sido un culturista que no va a pasar a la bestia, tampoco por tener un legado brillante, por haber ganado con una superioridad abrumadora, sino que si no ha sido la Olimpia, posiblemente que ha estado ganando ante la peor línea de la historia. Y ahora se abre ante nosotros una época en la que hay ahora mismo tres culturistas que nos pueden recuperar, salvando las distancias, que es un poco como cuando veíamos en la línea de competición a Fleck Wheeler, a Dorian, o sea, veías a tres tíos, repito, no en ese nivel, pero que veías a un Olimpia y decías, hostia, ¿qué hay tres o cuatro que se pueden velar? Porque el otro día, Walker, las cosas como son, a todos nos gustaba, pero todos decíamos, no, no le van a dar coba porque es muy feo o tal, joder, le ha metido tercero. Entonces, tienes allá tres tíos, que yo creo, macho, que evidentemente, yo pienso que el cetro va a ir para Walker, o sea, perdón, para Derek, pero joder, que tienes allá tres tíos, y además, no podemos obviar la figura de Samson, que ha quedado un poco eclisada por el debut de Lundsor, pero ojo, Samson, el pedazo físico enorme de cojones y bonito, buen posador, buena presentación. Ahora mismo, yo creo que hay un relevo que nos puede dar muchos años de volver a un top 5, joder, que la madre que me parió vaya a campeonato. Sí, yo en este caso, lo que estáis hablando de el dominio hasta ahora de Big Ramy, yo creo que totalmente contigo, Sergio, en el sentido de que por tamaño nos ha impresionado a todos, es un tío súper grande, pero siempre, por lo menos mi visión ha sido que le ha faltado un puntito para decir, hostia, me deja boquiabierto, siempre es como que, no sé si madurez, dureza muscular o separación o, no sé, la pierna, por ejemplo, el cuádriceps, en sus buenos momentos, ¿vale? Este año ha sido ya un poco, yo creo que no es falto de forma, sino es que es lo que decís, yo creo que el físico llega a un momento que tiene su límite, ¿no? Entonces yo creo que ya le está marcando un poco, que no es cuestión de que haya sido una mala preparación, o algo de este tipo, ¿no? Yo creo que él es que ya no, su físico ya no le responde igual, yo creo que, bueno, lo mismo me puedo equivocar, pero por los síntomas que yo estoy viendo, creo que no es así, que ya no puede más, y sería un error, porque yo para mí el arrastrarte, ya no competir, el arrastrarte en querer seguir y ves que no te aguanta el físico, yo creo que es cuando ya tienes que tomar la decisión de que es tu momento. Entonces, a mí Chopin me ha encantado, me ha encantado total, totalmente, y a mí el que me ha sorprendido para bien, y creo que da una visión, ya sea por el motivo que sea, ¿vale? que lo han metido ahí tercero a Walker, es lo que decimos, y es lo que muchas veces yo he comentado del tema de los Olimpias anteriores, o la liga profesional anteriormente, había mucha más variedad de físicos, ¿vale? y ya no solamente es que últimamente parecía que si no eras de cintura súper estrecha, como que ya no valía para el culturismo, y bueno, tiene que haber de todo, ¿no? Es lo que decimos, y luego, es lo que decimos, no era el más bonito, pero, y yo creo que la tendencia del público en general, y por lo que vemos en redes, y todos los chavalitos, todos están locos con Nick Walker, y quizás no es el más estético, pero es lo que decimos, meter un tío diferente, ¿vale? Sin esa cintura tan apretada, tan fina, que eso, pero impactante muscularmente, yo creo que el bajar los kilos que ha bajado última hora, y salir más apretado, es lo que se le ha hecho ver la diferencia con el año pasado, ¿no? Entonces, una apuesta a punto muy buena, duro, rocoso, un tío impactante, compacto, y a pesar de que no tiene una estética realmente bonita, es un tío que nos gusta, nos gusta ver encima del escenario, y que lo metan ahí, y que lo comparen, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, a mí me gusta este tipo de decisiones así, luego ya hay que analizar, pero el culturismo no es solamente, ¿vale? Que sí, el factor estético, por supuesto, pero que la estética y lo bonito va a gustos, yo veo a Nick Walker, lo veo ahí comparando, apretando, y analizando el culturismo, a lo mejor digo, hostia, no está para ganar el Olimpia, pero es un tío que me gusta ver encima del escenario, y entonces, lo que decimos, pero si estos tíos así, los vamos dejando atrás, 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 pues llega un momento que se va a perder un poco, pues esa diferencia de físicos, ¿vale? Entonces, yo creo que yo para mí, ha sido realmente un acierto, y las clasificaciones, sinceramente, en el Open, algún toque, quizá, porque, bueno, Sansón, en su debut, meterse sexto, es lo que decimos, viene Derek, y le eclipsa un poquito el mérito, pero, pero, yo en un futuro, lo que veo ahí es, unos años que, porque creo que Chopin le queda todavía a tela, Derek va a estar ahí, y, escuchadme, con la evolución que ha tenido este año, si sigue evolucionando, hay que ver, ¿no? Hasta dónde, hasta dónde puede llegar, pero yo creo que Sansón es, es una novedad, que se ha metido ahí, y que yo creo que viene para, para quedarse, y para apretar duro. Si yo hubiera metido en el top 5, a Sansón, y a, quizás a Jacket, Andrew Jacket, lo que pasa, que ya se iba a pedir demasiado, que sacaran a dos Olimpias del top 5, era ya, yo entiendo que ya era demasiado el castigo, de hecho, desde, de un Mister Olimpia, reinante, nunca había quedado tan abajo, desde Samir Banud, en Múnich, que le echaron quinto también, o sea, ya hablamos del año 82, si mal no recuerdo, entonces, hay que tener media de siempre, se ha tendido a cuidar un poco el campeón, Curry estaba absolutamente, al principio Curry, dio el pego en el vídeo, pero Curry, cuando te pones a examinar las fotos, estaba absolutamente desdibujado, o sea, tenía más tamaño la pierna, a costa de ir, peor de punto de espalda, que nunca, y luego, si queréis, hablamos un poco de, también de los fraudes del Olimpia, bueno, también quería decir, que quizás Andrew Jacket, lo hubiera metido, lo hubiera metido quinto también, pero, es cierto que se veía un pelín ligero, para mí, las dos grandes opciones del Olimpia, ha sido primero Hunter, ya el pectoral está completamente recogido, y por supuesto, aquí lo dijimos todos, que Chris Zorn iba a entrar entre los 10 primeros, y quedó 12, y yo creo, que fueron bastante generosos con él, dejándole el 12. Sí, 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 la verdad es que se le veía, se le veía bastante mal, al lado de los otros, ¿cómo se llama? A mí hay uno que me ha sorprendido bastante, porque no le conocía mucho, no le seguía mucho, digamos que había dos tíos gigantes, que eran Samson, y otro negro también, que era gigantesco, que quedó entre los 10 finalistas, El jacket. Jacket, ¿no? Pues a mí, el jacket es de los que más me ha impresionado, de decir, joder, nunca se le había visto casi, y simplemente ya por tamaño, es que es descomunal, es que es más grande que Rami, y además tiene formas bonitas, y a mí son los dos que más me han impresionado, el Samson y el jacket este, porque el resto, a ver, Javi Chopin, todo el mundo sabemos que es que siempre sale bien, es que Javi Chopin nunca decepciona, no es de los que te vayas a defraudar, siempre sale bien, y si nunca la han dejado mejor, yo creo que era por el país del que era, pero es que, que me parece extraño que la hayan dado ganador, siendo del país que es, pero es que, no hay ninguna pega que ponerle, y a mí Walker, yo pensé que se le iba a ver mejor, fíjate, que se le iba a ver mejor, posando al lado de los otros que digo, por tamaño y tal, sin embargo, le he visto un poco consumido, y dilatado, como es él siempre, y demás, entonces, bueno, a Walker le han puesto tercero, aunque, a mí Walker personalmente, no me gusta mucho, lo que pasa, que las redes sociales, de todos los que hay ahí, es el más activo, y el, y el que más seguidores tiene y tal, y lo mismo, eso la ha impulsado un poco, a que los jueces se fijen más en él, pero la verdad es que, no tiene, o sea, que, vamos, a mí me ha defraudado, pensaba que iba a salir mejor. No, pues a mí al revés, a mí me ha, me ha hecho meterme la lengua en el culo, yo, a mí me ha gustado mucho, eh, a mí me ha gustado mucho. Piensa que, no es el de las fotos del día previo, ¿te acuerdas, Paco, que lo estuvimos hablando, de las fotos que había subido, el del escenario no ha sido el de las fotos, claro, las fotos siempre son lo que son, ¿no? Bueno, pero quizás porque, yo creo que la última noche, ahí hubo un buen trabajo, yo es lo que pienso, pienso que, no era, no es un tema de retoque, sino de, vamos a ajustar, deja la báscula en el cuarto de baño, y mira tal espejo, y hasta que no veamos lo que se tiene que ver, y yo creo que han ido por ahí los tiros, porque el punto, tío, de dureza es cierto, que tiene un serio problema de separación, las piernas no están separadas en absoluto, son dos mazacotes, pero, joder, macho, es que es un, creo que es un físico, llevado al, doscientos por cien, o sea, es que tener en cuenta que se está enfrentando, con un tío, como Chopin, eh, que los que le hemos tenido al lado, es un tío que impresionaba ya con ochenta y cinco kilos, no me imagino como debe ser, con unos ciento cuatro, ciento cinco que estará, que es un puto portento, que es, o sea, es un puto portento, y el tío aguanta muy bien el tipo, o sea, tiene una propuesta física, que había poses en las que, joder, se le veía muy bien, eh, a mí me gusta mucho cuando hace, el doble bice cerrado, apretando el abdomen, que sé que hay aquí, sé que hay entendido jueces españoles, que ese tipo de pose no le gusta, pero, joder, es que, macho, eh, a mí me pareció, objetivamente a mí, Walker, me sorprendió para bien, porque, tío, yo tenía mucho miedo de que le iban a dar un tortazo monumental, y me alegré muchísimo, y es que aparte me gustó, tío, me gustó mucho, ese culturismo, es que lo que dice Paco, ese culturismo, el tipo de culturismo, que sabes que no va a ganar, pero que es el culturista que nos gusta, los culturistas, sí, pero fíjate, yo a lo que me refiero con decepción, mírale ahí, al lado de los otros, que han subido de 2'12, se le ve más pequeño, tío, o sea, me refiero a decisión en tamaño, que Walker, es enorme, el clavículas, es que, joder, es que Derek, es que Derek también podemos decir otra cosa, a Derek no se le veían las fotos, las piernas como en las fotos que subía, precisamente Derek, la pierna se le veía un poco cantarina, en el escenario, bajo mi punto de vista, sí, pero porque la triva va muy lleno, tío, es que, claro, pero estábamos todo el año viendo fotos con unas patas, que eran brutales, y luego en el escenario de esas patas no estaban, claro, pero es que, hoy en día se puede charlar un poco, pero a mí, a ver, estructuralmente, yo creo que Walker es el más pobre de los tres, porque Chopin es muy ancho clavícula, lo que pasa es que como es más ancho de cintura, no parece tanto, pero Chopin es un buen armatoste, y Walker es el más limitado estructuralmente, pero el relleno muscular que tiene, joder, tío, tiene un grosor, y estaba todo muy bien puesto, y muy duro, el abdomen muy controlado, que le van dando todo el año la caña con el abdomen, a mí particularmente me gustó bastante, tío. Sí, aparte, aparte, yo me he fijado en el Walker, y sí, Robert, tienes toda la razón, vimos una foto de perfil, ¿vale?, pues la semana previa, y estaba, que lo comentábamos y tal, que con un punto, una piel fina, y luego, pues quizá no se ha visto con ese punto que habíamos visto esa foto, no sé, las fotos a veces las luces, o no sé si a lo mejor ha querido cargar un poquito y no ha salido con ese detalle, pero ha salido muchísimo mejor que el año pasado, ¿vale?, y yo creo que el secarse ese poquito más, quizás se haya vaciado un poco, pero ha ganado en vistosidad, en impactar un poco, ¿no?, con esa, más, la piel más fina, más rocoso, y si os fijáis en los detalles, el chaval, escuchadme, se lo ha currado muchísimo, ¿vale?, con el tema de, todos hemos visto a Nick Walker, cuando sale a una exhibición, o hace cualquier cosa, el tío le da igual, sale con la panza, ahí no mira de meter abdomen, en pocos momentos, poquísimos momentos, lo hemos visto, que fuera, que descontrolar el abdomen, lo ha tenido muy controlado, la cintura que tiene, es la cintura que tiene, ahí no podemos hacer nada, pero no lo ha dejado en ningún momento, ha tenido bien remetido, le, juega a su favor, que tiene un taco, impresionantemente, súper profundo, y cuando lo deja apretado, pues le hace, la zona media como muy compacta, pero se lo ha trabajado, no ha relajado el abdomen, en ningún momento, lo ha tenido ahí, y luego si os fijáis, el tema de la pose de Walker, un tío que, lo ha corregido mucho, se nota que ha trabajado en ello, intentaba hacer poses, incluso artísticas, ahí tipo acá, en la rutina de poses, se ha agachado abajo, incluso para dar un poquito, como más esa plasticidad, escúchame, yo por él, es lo que decimos, estoy con Sergio, de que genéticamente, la forma, no es la perfecta, pero escúchame, tiene otras cosas, que suplen un poco eso, y son físicos, los que somos forofos, y apasionados del músculo, es un tío que quiero ver ahí, y me gusta ver ahí, entonces, yo por él, chapo, yo en ese sentido, perfecto, me ha gustado muchísimo, Nick Walker, y mira que no era, era de mis favoritos, para nada, ¿vale? Porque, tal y como salió el año pasado, más blando, más acuoso, más, no me gustó nada, este año, es lo que decimos, yo no lo había metido, en mis predicciones, tampoco ahí tan arriba, pero escúchame, chapo, me ha encantado, a mí me ha gustado mucho. Vale, bueno, pues, vale, esto hablando ya de la categoría open, yo creo que poco más que decir, estamos más o menos, todos de acuerdo, con distintos matices y demás, es curioso, que la categoría open, está siendo dominada, por antiguos 2.12, la verdad es que resulta, cuanto menos, cuanto menos curioso. ¡Gracias! ¡Gracias!